pueden ser viables de 10 mil, pueden ser botellas, no sabemos entonces en función de eso se puede saber la cosa lo único que se puede decir es que soporta cada bandeja 60 kilos entonces tiene una más para buen peso 5 bandejas, ¿no? si, si si, si, nosotros lo que hacemos es cuando llegan los equipos, bueno ayer seguramente sus colegas de la prensa estaban aquí han ido todo en cajas, ¿no? solo lo que hacemos es verificar que hayan llegado en buen estado sin ninguna parte rota, dañada segundo verificamos el correcto funcionamiento eléctrico tercero los ponemos en marcha y los hacemos funcionar para que estén óptimos para funcionar esto por ejemplo ahorita si traen muestras ya está óptimo para funcionar ya está trabajando lo mismo va a ser con la campana, lo mismo va a ser con la circuladora van a tener los bioquímicos la capacidad de traer muestras y poder trabajar sin poner que estar esperando a ver si falta algo los dejamos óptimos para trabajar ¿esto nivel de estructura es suficiente para funcionar en los equipos? nunca es suficiente un laboratorio algo que hay que tomar en cuenta es que los ambientes laboratorios nunca son suficientes cada vez que tienen un ambiente colocan equipos y van a quedar cerqueños por eso ven todos los ambientes son pequeños hay que pensar en laboratorios siempre grandes nunca es suficiente ningún lugar del país es suficiente ¿ese laboratorio es pequeño? en general los laboratorios han quedado pequeños porque los equipos son grandes antes teníamos equipos más pequeños ahora fíjense nada más esta campana pesa 500 kilos ¿para qué funcionalidad tiene la campana? es una de flujo de aire se trabaja internamente con muestras y el aire va circulando para evitar que el vapor de las muestras salga al operador esa es la función pequeña pero si se fijan es un equipo muy grande mucha envergadura entonces hay equipos un poquito más grandes un poquito más pequeños pero son equipos grandes los laboratorios tienen que tener esa capacidad de manejar equipos grandes y también manejar mucho personal aquí se fijan estamos entre ocho y estamos medio saturados es un laboratorio tiene que tener capacidad de trabajar con mucha gente la labor de capacitación ¿perdó? la labor de capacitación que consiste ah la capacitación bueno en este tipo de equipos se les enseña al operador como se cambia la temperatura como se debe tener cuidado la limpieza es muy importante en los equipos para que dure mucho más tiempo la pintura porque es una pintura al polvo en aquellos equipos explicarles donde hay que tapar las líneas de exceso de aire el voltaje de la línea es importante que se atenga energía todo el tiempo sin tener suspensión de energía y parámetros de ese tipo no más que todos los cuidados que puede hacer el operador que cuidados puede hacer él antes de que venga un técnico a hacer un mantenimiento ¿no? y etapas de ese proceso ¿no? las ropas de bioseguridad obvio, obvio, obvio es importante en este momento no hay aquí muestras procesadas así que en cierta manera estamos un poco libres ¿no? pero ya cuando se tengan muestras hay que tener todas las ropas de bioseguridad accesos con una especie de control interno control de accesos para solamente personal requerido y todas las seguridades que ya aquí los expertos son los que manejan ¿no? ese tipo de protocolos ¿tu nombre no? Paulo Cañérez ¿Pablo qué? Paulo Cañérez ¿Pablo? 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 ¿Pablo?